Muy buenas a todos gente, aquí XT Jamaicano Aquí vengo con el especial 30 subs Y diréis, ¿por qué? 30, no 50, ni 10, ni nada Bueno, pues porque le dije a un amigo No sé si lo puse en algún vídeo también Que haría un especial cuando llevara el doble de suscriptores La que ya llevaba por 15 o 16 Y como ya hemos llegado a 30, digo, pues venga, justo me ha pillado Vamos a subirlo Bueno, como veis tengo aquí una bolsa, ¿vale? Bueno, pues tengo algo súper especial Aquí lo tengo, chavales, aquí lo tengo Y es... a ver... Veamos... ¿qué es esto? A ver, con cuidado Esperad un momento ¿Qué es? Sí, chavales, sí Una nueva fuente de alimentación Sí, señor De 650 vatios Bueno, ahora el canal irá mucho mejor No, esto fuera No sé eso lo que nos interesa Es otra cosa que tengo aquí Esto es lo que nos interesa A ver la bolsa Esto ¿Qué es esto? ¿Qué es este cacharro que nos ha dejado aquí, jamaicano? Bueno, pues es mi antigua gráfica, ¿vale? La que yo tenía Una... Ati de la serie 6000 De la gama media mala Más o menos ¿Y por qué me... ¿Por qué tengo ahí mi gráfica? Pues porque me he comprado una nueva Sí, señor Sí, señor Aquí está A ver, que la tengo otra vez Una GTX 560 Ti Sí, sí, sí Como lo veis aquí Overcloqueada, ¿vale? De fábrica 900 MHz Bueno, como veis aquí Direct 11, 1GB, Physics, GeForce, tal y cual Bueno, aquí nos pone las especificaciones Aquí por detrás Nos pone con lo que es compatible La refrigeración Los... Los enchufes Aquí las características ¿Vale? Y aquí lo tenéis Una nueva gráfica, chavales Una nueva gráfica Con esto voy a poder jugar Lo que me dé la gana Así que vamos para allá Me ha pillado Justo Con suerte de... Hostia Ya lo he roto Joder Pues ya no la abro, ahora Hombre, no Vamos Bueno, eso no pasa nada A ver Con una manita Aquí, como Debe ser Bueno Bueno Que no puedo sacarla A ver Esperar un momento Por favor Esperar un momentito Vale Ya está Aquí ya tenemos Asus Que la verdad es que viene Súper bien empaquetada Macho Parece que en vez de De una gráfica Me haya comprado Una colonia Un kit de baño De Dolce & Gabbana Macho Joder Aquí lo tenemos A ver Espera Bueno, aquí Los componentes Los cables El disco de instalación Los drivers Los drivers Las ins A ver Las instrucciones Como vemos Los cables Bueno Todo esto Que ya sabemos a quien le importa Y ahora sí Ahora lo bueno Ahora lo bueno Toca la gráfica Chavales La gráfica Estáis preparados ¿Qué va? ¡Mama! ¡Que no hay gráfica! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está? Que no la encuentro ¿Qué dice el muchacho? ¡Que está dentro del PC! ¡Ah, vale, vale! Muy buenas gente Aquí XT Jamaicano Mirad lo que os traigo Mirad lo que os traigo Bueno, como habéis visto Ya tengo la nueva gráfica Ya está dentro del PC Ya está todo bien Estoy súper nervioso Vamos para allá Os voy a subir la campaña De Battlefield 3 Aquí al canal ¿Vale? Pues a enter Para empezar Vamos para allá A ver atrás A ver Que me he confundido A ver Opciones Vamos a ver El sonido Tal Sensibilidad Bueno Sonido Vale, principal Voy a bajar un pelín Ok Video Control Bueno Todo esto Ya lo configuraré Luego De momento Lo dejo así Vale Campaña Vamos Nueva campaña Esto me lo pone ¿Vale? Porque antes lo he puesto Para... No aguantaba ¿Vale? Me he echado Una partidita Vamos a empezar Una nueva campaña Normal Y vamos Y vamos Para allá Uy Que nervios Semper Fidelis Bueno Solo os digo Que esto acaba De empezar ¿Vale? No penséis Que solo Voy a subir Battlefield 3 Tengo varios Ases en la manga ¿Vale? Estaros atentos Que esto Como os digo Solo Acaba De empezar Vais a ver Mucho nuevo material En el canal Y de mejor calidad Como no Así que... Estaros atentos Tío Es que no aguanto Vale No aguanto Vamos Vamos ¿Qué pone ahí? Si ves el indicador rojo Cuando alguien te lanza una granada Evacúa el área Si estás desarmado Intenta evitar enfrentamientos Bueno Jugué el Battlefield Para Xbox Y una cosa que aprendí Es que Como te subas a la parra Como en Call of Duty O sea Como te vayas tú solito Por ahí De héroe Te partes la cabeza Así que mejor Tranquilitos Bueno A ver Una ciudad Un puente El agua Electronic Arts Un ferrocarril Un tren Dice Un tío corriendo Y Ale Hop Aquí empezamos Chavales Vamos Vamos para allá Qué nervios Dios Qué nervios Qué graficazos Dios Coge el arma Coge el arma Allí está A reventarlos A todos Toma En el culo El culo Bueno Qué gráfico Si se rompe Todo Uy Si se rompen Hasta los asientos Madre mía Madre mía Muere Muere Bueno Un poco Un poco falso ¿No? Estén aquí Tres personas Con una metralleta Y yo aquí Una pistola Me los carga a todos Una escopeta Aquí la cosa Aquí la cosa ya se pone Interesante Uy va tú Maricón Ahí ahí Dale dale Ahí está Eh que se llevan Mis copetas Ah bueno Pero tenemos su Aska 74 creo que es Eh que Hostia una bomba tú Por aquí Me quieren matar Macho Pero yo que os he hecho Madre Ahí va A ver tío Dejarme en paz Que acabo de empezar el juego Todavía no me da tiempo Hacer nada Vamos Sube Sube Ahí está Vamos Encima de un tren Eh tú ¿Qué haces? Eh Oiva tú ¿Qué haces? Vamos Bueno tú Que me dan Que me dan Uy Vamos para allá Rapidito Ahí está Estamos dentro Otra vez Eh Hostia tú Que viene Muere Muere Morir Ahí está Bueno bueno Graficazos eh Graficazos Y eso Y eso que no Tengo configurado Porque yo soy muy exigente Con los Cuando puedo Claro Si no puedo Pero si puedo Yo Lo máximo que se pueda Aunque sea A 20 FPS Hombre tanto no Pero soy Me gusta jugarlo Con lo máximo posible Vamos Bueno Ahí va Y este tío Bueno ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Segunda misión Lo dejamos aquí chavales Un saludo Y hasta otra Un saludo 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 Un saludo